Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube Mutua Aventura El Salvador aquí nos encontramos mis amigos en el dique aquí estamos mis amigos en el dique porque aquí va a comenzar la cabalgata de San Antonio de la Cruz así que las vamos a compartir mis amigos ya saben que San Antonio de la Cruz se encuentra de fiesta y pues ahora se va a dar inicio a la cabalgata así que las vamos a compartir mis amigos, ojalá que les guste por primera vez les vamos a compartir una cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz y vamos a ver que más les grabamos allí porque está de fiesta también va a estar las carreras de cinta también, eso va a ser más tarde así que va a estar muy interesante estos videos de acá para todos ustedes que se encuentran lejos y no pueden estar en estas fiestas saluditos, bendiciones y acompáñennos a ver este bonito video de la cabalgata de San Antonio de la Cruz saluditos como ven mis amigos ya llegó el primer caballito aquí, los primeros jinetes vamos a ver porque todavía no han llegado, solo es el primero que va llegando, miren que hermoso ejemplar hermoso, hermoso con estos ejemplares es que va a dar esta bonita cabalgata mis amigos, miren que bonito caballo ah, bárbaro así que sigamos vamos a esperar que vengan los demás y está el jinete peinando el caballito, el bohemio chulada aquí esperando a los que vengan más los jinetes allí los ejemplares para que comience esta bonita cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz se encuentra de fiesta y acá pues nuestro amigo está peinando el caballito para que se mire reluciente, bien hermoso que bonito, que bonito, sigamos mis amigos y ahí va a ponerle la montura ya ay que hermosa montura también para el caballito así como es de hermoso el caballo así va a ser hermosa la montura desde donde viene el caballito mi amigo San Benito, San Antonio de la Cruz desde San Benito, de San Antonio de la Cruz ya les hemos compartido ahí carreras de cinta de San Benito también ah, que bonito, que bonito y pues así es los ejemplares que van a participar en esta bonita cabalgata acá en San Antonio de la Cruz mis amigos, aquí estamos en el dique desde acá va a comenzar este bonito, esta bonita cabalgata y pues ahí está nuestro amigo poniéndole ya la montura así que acompáñennos a ver esta bonita cabalgata les muestro cuando vengan más ejemplares yo voy a cantar esta canción yo voy a cantar esta canción con una pasión tan fuerte ahora sigo cantando y sigo gozando ahí está ahí está, va a participar ya ha empezado en la cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz mis amigos, aquí estamos, aquí estamos bendiciones ah, y decirles también que miren ella es una suscriptora también de nuestro canal miren sí, yo lo veo ahí ahí está, bendiciones mi amiga bueno mis amigos y ya vinieron más jinetes más ejemplares también más caballos a esta bonita cabalgata que se va a realizar acá en San Antonio de la Cruz miren ahí está el ejemplar vamos a ir a ver a mostrarle los caballos de nuestro amigo Quique León también que se ha hecho presente ah, qué bonito aquí están los amigos de San Benito allá está nuestro amigo Quique León también bajando así que les muestro les muestro miren qué bonitos los caballos caballitos ellos vienen desde el paraíso a participar en esta bonita cabalgata ah, qué bonito, qué bonito todos los que nos visitan de los amantes de potreríos de cualquier otra parte y que están presentes en esta tradicional cabalgata saluditos al señor alcalde municipal el profesor Moya y Rafael Amaya y por supuesto a nuestro patrocinador el charro de Jalisco vamos a dar inicio y cómo está mi amigo aquí a participar en esta en esta bonita cabalgata sí, disfrutando de esta hermosa mañana ¿no? sí ¿ustedes de acá o? sí, de aquí nativo sí ah, qué bonito en la cabalgata de San Antonio de la Cruz perfectamente eso bendiciones disfrutando bueno, igualmente bendiciones gracias 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 Música Música Y esta es mis amigos la cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz Y aquí vienen más jinetes también a participar en esta bonita cabalgata de San Antonio de la Cruz San Antonio de la Cruz se encuentra de fiesta y aquí está la cabalgata de acá de este lugar Y ahí va nuestro amigo José Luis Serrano Bueno mis amigos si da inicio esta bonita cabalgata Con el cohete Y ahí van los ejemplares ya Esta es la cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz Que bonito, que bonito Eso, ahí está un participante también Y ahí está, miren los ejemplares que han venido a participar acá Desde San Benito Haciéndose presente también en esta bonita cabalgata Ah que bonito, que bonito Y ahí van las jinetes ¿Qué tal? Este es acá el comienzo mis amigos En el día que sea este es el punto de reunión Ellos van para hasta San Antonio de la Cruz Qué bonita la cabalgata Así que sigamos, sigamos Les sigo mostrando más De esta bonita cabalgata Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión Con una pasión Tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando Y sigo gozando Yo sigo cantando Y sigo gozando No 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 Y aquí va la cabalgata de acá de San Antonio de la Cruz, mis amigos. Esta es la cabalgata de San Antonio de la Cruz y nosotros la estamos compartiendo para todos ustedes por primera vez. ¿Qué amigos? ¿Por qué lleva dos caballos? Tranquilo. ¡Ah, qué bonita! Estos son los ejemplares que han participado en esta cabalgata. Ustedes saben que San Antonio de la Cruz está de fiesta y pues hoy es el día de la cabalgata. ¡Qué bonito, qué bonito! Y nosotros les estamos compartiendo unas imágenes de esta bonita cabalgata. Aquí se han hecho presentes varios jinetes de varios lados de Chalatenango. Estamos oyendo también que venían de San Vicente, creo yo, algunos. Allí a apoyar este bonito evento, esta bonita cabalgata de Chalatenango. Hay muchos lugares, mis amigos. Muchos jinetes. Claro que no son muchos los que se han hecho presentes a apoyar este bonito evento. Ahí están otros que se van a agregar acá y nosotros les vamos a seguir compartiendo más de esta bonita cabalgata. ¡Qué bonito! Bueno, y aquí está, mis amigos, la cabalgata de San Antonio de la Cruz. Nosotros, como siempre, se la vamos a ir compartiendo para que todos ustedes vean cómo se celebra cada cabalgata de cada municipio. Ahora, pues, aquí estamos en el municipio de San Antonio de la Cruz. Aquí estamos en el departamento de Chalatenango compartiéndoles este bonito, esta bonita cabalgata de estos jinetes que se han hecho presentes con los ejemplares ahí. Ahí están un ratito descansando. Ya vamos acá, ya agarraron lo que es la longitudinal. Y, pues, van a llegar hasta San Antonio de la Cruz, a lo que es el casco urbano de San Antonio de la Cruz. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esa es la cabalgata, mis amigos! De San Antonio de la Cruz. ¡Qué bonito! Les sigo compartiendo más, mis amigos. Esta cabalgata está algo lejito, está algo retirado. Y vamos a compartirles por poco, por poco. Así que, aquí vamos, aquí vamos. Ahí va también nuestra amiga Stephanie, nuestro amigo Juan Serrano. Y también nuestro amigo Quique León, nuestro amigo José Luis Serrano. Aquí van participando en esta bonita cabalgata. Ellos siempre participan en las cabalgatas. De acá, de Chalatenango. ¡Qué bonito! Sigamos compartiéndoles más de esta bonita cabalgata. Bueno, mis amigos, y ahí viene ya la cabalgata. Ya van llegando aquí a lo que es San Benito. Aquí estamos nosotros compartiéndoles. Sigamos, sigamos, que esto va a estar muy bonito. Y aquí viene la cabalgata, mis amigos. Aquí viene ya a mostrarles estos bonitos ejemplares. Ya se agregaron más jinetes ahí en esta bonita cabalgata. ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahí acá sí, llega a mostrarles los que se ven en esta cabalgata. ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 Bueno y aquí van los jinetes desde Chalastenango. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Qué tremendo jinete! ¡El que va ahí! ¡Ja! ¡Pero va bien agarradito! ¡Ja! 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 ¡Va que si! ¡Ja! ¡Ja! Y entonces fue... Ahí va nuestro amigo Juan Serrano Desde Chalate. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bárbaro! Y este es la cabalgata de acá mis amigos de San Antonio de la Cruz. Vamos a pasar mis amigos para irles mostrando más adelante, que bonito vamos mi amigo vamos, vamos aquí vamos nosotros mis amigos a mostrarles esta más adelante lo vamos a ir a esperar más adelantito ahí van todos los jinetes que se han hecho presente en esta bonita mañana acá en San Antonio de la Cruz eso que bonito el caballito y están los ejemplares que se han hecho presente este día sigamos nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver! Y ahí van los de la cabalgata de San Antonio de la Cruz ¡Hermoso, hermoso! ¡Qué bonito! ¡Fuego el coche! Y aquí van la cabalgata, mis amigos, de San Antonio de la Cruz ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Esta es la cabalgata de San Antonio de la Cruz ¡Sigamos! ¡Fuego el coche! ¡Velasco, acompañando a San Antonio de la Cruz! ¡Eso! ¡Fiestas patronales! ¡Fiestas patronales! ¡Saluditos! ¡Bendiciones! ¡Qué bonito caballo! Y esta es la cabalgata, mis amigos De acá de San Antonio de la Cruz Ahorita va entrando Y ahí van entrando ya los primeros jinetes acá A San Antonio de la Cruz Bueno, vamos a esperar a los demás amigos caballeracos Y ahí vienen ya los jinetes Y acá en esta bonita cabalgata en San Antonio de la Cruz Y aquí van todas las copitas que nos acompañan De potrerío, levanten la mata Ahí va la señorita también Cabalgata acá en San Antonio de la Cruz Desde el Mique, mis amigos Desde el Mique, estos caballos vienen calzados ¡Eso! ¡Eso, mi amigo! Y aquí van llegando los demás ¡Ahí está nuestro amigo de San Isidro! Esta es la cabalgata de acá, mis amigos San Antonio de la Cruz se encuentra de fiesta ¡Qué bonito! Y aquí vamos entrando ya lo que es San Antonio de la Cruz Aquí va la cabalgata Y aquí estamos compartiéndoles este bonito video, mis amigos Espero que les haya gustado Esta fue la cabalgata de acá Aquí está la linda gente de acá también ¡Eso! ¡Miren! ¡Vamos, vamos, bueno! ¡Vuera! Y esta es la cabalgata, mis amigos Esta es la cabalgata de San Antonio de la Cruz Bueno, mis amigos Si esta cabalgata ya ha llegado a su fin Aquí hemos llegado ya a San Antonio de la Cruz Aquí están la linda gente de acá Ustedes saben que después de Después de la cabalgata viene la sopita Y aquí estamos en San Antonio de la Cruz ¡Ah! ¡Qué rica la sopa! Aquí estamos, mis amigos Aquí estamos, miren Aquí está la linda gente de San Antonio de la Cruz Repartiendo la sopita, miren Para toda la... Este es para todo el público ¡Qué bonito, qué bonito, mis amigos! ¿De qué es la sopa, mi amiga? De res De res ¡Miren, qué rico! ¡Qué rico, mis amigos! Y ahí está San Antonio de la Cruz Se encuentra de fiesta Y después de la cabalgata Viene la sopita Nosotros les estamos compartiendo Este bonito video ¡Qué bonito! Así que sigamos Nosotros también vamos a agarrar Una sopita Para ver si Para ver si nosotros También almorzamos Somos Moto Aventura El Salvador Y compartiéndoles Esta bonita celebración De esta linda cabalgata ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! La sopita de res Para toda la gente, ¿verdad? Ah, bueno Bueno, sigamos, sigamos, sigamos ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Participando siempre en la cabalgata Aquí estamos en San Antonio de la Cruz, ¿verdad? ¡Qué bonito! Y almorzar ya Rica sopita Bendiciones, mi amigo Bendiciones ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Otro jinetes, ¿verdad? ¡Hola! Vamos allá con la sopa A ver, aquí van nuestros amigos También ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a ver si encontramos cucharitas No hay cucharita, mamá Bueno, mis amigos Y aquí estamos tomándolos una sopita Aquí con mi esposa Aquí en San Antonio de la Cruz Ya la cabalgata finalizó, mis amigos Después de la cabalgata Pues viene la sopita Aquí están dando sopa Para todos aquellos Que se hacen presentes Aquí que Bendiciones, mis amigos Los vamos a ir despidiendo, ¿verdad? Los vamos a ir despidiendo De esta bonita cabalgata Desde acá, desde San Antonio de la Cruz Espero que les haya gustado, mis amigos La compartan Me les dejen un comentario Y si no te has suscrito Suscríbete Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube te notifique Cuando subamos un nuevo video Somos Moto Aventuras El Salvador Siempre compartiendo Lo mejor de lo mejor De Chala, Tenango Saluditos, bendiciones Y hasta la próxima Y hasta un próximo video Saluditos